Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón ¡Gracias!